La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchad otra parábola Había un propietario que plantó una viña La rodeó con una cerca Cabó en ella un lagar Construyó una torre La arrendó unos labradores y se marchó lejos Llegado el tiempo de los frutos envió a sus criados a los labradores Para percibir los frutos que le correspondían Pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno Mataron a otro y a otro lo apedrearon Envió de nuevo a otros criados Más que la primera vez se hicieron con ellos lo mismo Por último le mandó a su hijo diciéndose Tendrán respeto a mi hijo Pero los labradores al ver al hijo se dijeron Este es el heredero venid lo matamos y nos quedamos con su herencia Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron Cuando vuelva el dueño de la viña ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contestaron Hará morir de mala muerte a son malvados y arrendará la viña a otros labradores Que le entreguen los frutos a su tiempo Y Jesús les dice ¿No habéis leído nunca en la escritura La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Por eso digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Había un propietario que plantó una viña La rodeó con una cerca Cabó en ella un lagar Construyó una torre Con estas palabras describe Jesús A los sumos sacerdotes y ancianos de Israel La relación de Dios con su pueblo Con estas palabras Nos describe Jesús La relación de Dios Con su iglesia Con nosotros Había un propietario que plantó una viña La rodeó con una cerca Cabó en ella un lagar Construyó una torre Esta breve frase de la parábola Contiene algunas características preciosas Queridas por Dios Para su pueblo Para su iglesia Para nosotros aquí reunidos La primera de todas Es que el propietario de la viña Es él A él le pertenece Y los frutos que ésta da También son suyos Los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo de Israel Habían perdido esta conciencia Sintiéndose patrones de una viña Que no les pertenecía Y no sólo eso Sino que con su modo de ser y enseñanzas Habían logrado que la viña No diera los frutos Que Dios esperaba Queridos hermanos y hermanas Esta tentación de ser patrones Es muy grande Caer en ella es fácil Y hace mucho daño Nadie es dueño Del pueblo de Dios Este no tiene dueño Sino que tiene padre Cuya propiedad para con sus hijos No es como la de un patrón Fundada en el negocio O el dinero Sino la de un papá Que ama La rodeó con una cerca En las pequeñas y grandes viñas de Israel Era muy importante La cerca hecha de piedras Para cuidar Que no entraran ladrones El pueblo de Dios Es decir La iglesia Y en ella Nuestra parroquia Y todas las comunidades Tienen una cerca Que Dios le ha construido ¿Cuál es esta? Su palabra ¿Sí? La palabra de Dios Y en particular el Evangelio El mensaje de Jesús Esta es la principal protección Que tiene la iglesia Para no perder la identidad Frente a ladrones Que nos puedan dañar El Papa Francisco Esta semana en Roma A todos los presentes En la reunión del Sino De esta reunión Que se está llevando a cabo En estos días en Roma A todos les regaló un libro Titulado Santos No mundanos Y si leemos Los últimos discursos Del Papa Especialmente Aquellos destinados A los sacerdotes Constantemente Está alertándonos Ante la tentación Que el mismo ha dicho Es la peor De todas las tentaciones En la iglesia La mundanidad Esta La mundanidad Es un ladrón Muy educado Es una tentación Gentil Difícil De reconocer Y el problema Es que Una vez que Traspasa La cerca De la iglesia Que la protege La destruye Destruye Al pueblo De Dios ¿Por qué? Porque se comienzan A tomar decisiones Con criterios Mundanos Y las relaciones Humanas Dejan de ser Entre hermanos Y hermanas En la fe Y pasan a ser O de súbditos O de competidores Cuando se pierde La cerca De la palabra De Dios Del mensaje De Jesús En el evangelio Hacemos mal Como iglesia Aún a veces Con apariencia De bien Y quizás Con aparente éxito Ese Mal De la mundanidad Se refleja Especialmente Muchas veces En lo que el mismo Papa Ha dicho El clericalismo Ese sentirse Superior al otro Patrón del otro Privilegiados Que buscan Ser puestos En alto Para que en vez De estar Con el pueblo Estar separados De él Cuidemos Con vigilancia Interior De mente Y corazón La cerca Que Dios Nos ha regalado Su palabra Su buena noticia Cristiana Que ésta Penetre Nuestra vida De tal forma Que todas Nuestras decisiones Y relaciones Estén fundadas En Cristo La piedra angular Agregó el texto Cabó Un lagar En la cultura Semítica De aquel entonces El lagar Era signo De alegría Era el lugar Donde con gozo Se pisaba la uva Para obtener El mosto Esto se hacía Entre bailes Y cantos Rodeado por Todos los trabajadores De la viña Y sus familiares El lagar Representaba así Un lugar Y un tiempo De fiesta En el que Se daba Gracias a Dios Por la uva Recogida Y se vislumbraba Y se vislumbraba Ya la alegría Del vino Nuevo Hermanos y hermanas Dios Dios nos quiere Alegres No sin cansancios Sacrificios O dolores Pero felices Porque en su pueblo En su iglesia Aquí Está el único vino Capaz de saciar El anhelo De felicidad Más profundo Del corazón humano Su hijo Jesús No podemos ceder Ante una sociedad De rostros Tristes Que busca Alegría En cosas Tan pasajeras Y mucho menos Podemos ceder A la tentación De la vivencia De una fe Amarga Vivir Amargamente Nuestra fe Es signo De que se ha perdido El centro De ella Que ya no se está Siguiendo a Jesús Sino que algún Otro sucedaño Y que por mucho Que se presente Como Mesías No lo es Un discípulo De Jesús Que vive Del amor de Dios E intentando amar Como el ama Con cruces Vive feliz Finalmente Nos dijo Jesús Que también El propietario De la viña Construyó Una torre La torre Tenía básicamente La función De vigilar Desde allí El propietario De la viña Miraba Y cuidaba Que no entraran Ladrones Hermanos Y hermanas Dios Nos cuida Vivimos Bajo la mirada De Dios Nada de lo que Hacemos Le es ajeno Nada de lo que Ha sucedido O sucede En su pueblo En su iglesia Aquí en nuestra Comunidad Le es desconocido Tampoco el pecado Nos cuida Y su mirada Y su mirada No es la de un juez Inquisidor Que está contando Las veces Que caemos Sacando cálculo De nuestros pecados Sino que con su misericordia Amorosa Nos protege De tantos males Muchos de los cuales Ni siquiera Somos conscientes Y al mismo tiempo Gracias a su cuidado Amoroso Si somos humildes Endereza Aquellos reglones Torcidos Que por nuestras Pequeñeces humanas Nosotros Podamos escribir Él se encarga Con su divina providencia Que todo concurra Para el bien De los que Él ama Había un propietario Que plantó una viña La rodeó Con una cerca Acabó en ella Un lagar Construyó una torre Dolorosamente La parábola De Jesús Continúa La arrendó A unos labradores Y se marchó lejos Llegado el tiempo De los frutos Envió a sus criados A los labradores Para percibir Los frutos Que le correspondían Pero los labradores Agarrando a los criados Apalearon a uno Mataron a otro Y a otro La apedrearon Hermanos y hermanas Son tantas Las delicadezas De Dios Para con nosotros Su iglesia Dejemos a un lado Entonces Ambiciones O posibles Rencillas Y vivamos Al interior De la cerca De su palabra Felices Bajo su mirada De amor Formando Un solo pueblo El pueblo De Dios Amén Amén Gracias.